Nuestra mayor labor de meternos en las sierras, meternos con la gente que realmente está necesitando una palabra de Dios y que quizás a muchos predicadores ni saben que existen esos pueblitos. Cuando yo le empiezo a nombrar, digo, bueno, a Totonilco, Sacualtipán, Molango, Tranchilón, Huejute, y dice, ¿cómo se come eso? No sé cómo se come. Son los pueblitos que mayormente andamos nosotros por allá, pero la verdad que para nosotros es una bendición poder predicar la palabra de Dios en todos esos lugares. Le mandaba una foto a mi hija y le decía, mira, esta está más loca que vos, le dije yo, porque mi hija es fanático de los perros. Y le mandé la foto enseguida, mira, el perro canta también. Así que me hubiera dicho y hubiera traído el mío. Pero, ¿sabes? Estamos contentos porque podemos hacerlo en familia y sabemos que cuando una persona ama a las mascotas, también es un hombre justo, una mujer justa. Porque la palabra de Dios dice que el hombre justo, la mujer justa, cuida de sus mascotas, cuida de sus animales. Y Dios bendice, dice, tu güey, tu ano, dice tu mujer ahí también, pero nos metieron dentro de las mascotas. Pero somos bendecidas. Lo más importante es que estamos bendecidas. Así que, que Dios los bendiga grandemente y prepárate porque Dios tiene palabra para vos en esta noche. Amén. Los que han logrado vencer este día lunes, porque es un día de comienzo de semana, fuerte, pero es feriado, así que algunos descansaron. Que Dios los bendiga grandemente y prepárate porque Dios tiene palabra para vos. Así que, abrí tu corazón, abrí tu espíritu, que Dios va a hablar a tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Dele un aplauso grande al Señor, bien fuerte. Y a su nombre. ¿Cómo está la iglesia? Está contenta la iglesia, la iglesia está bendecida. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Creo que ninguno de los que estamos aquí puede decir, su mano no ha estado sobre mí. Dios ha tenido compasión de nosotros. Y el privilegio es de nosotros de estar en esta casa, compañera del pastor, a todos los hermanos que ya conocemos. Nos sentimos bendecidos de estar en este lugar. Y traemos una palabra, pero queremos hacer con la ayuda del Señor, hemos orado, queremos compartir una breve enseñanza y poder ministrar a través del Espíritu de Dios. Poder orar por usted, poder orar por su familia, poder orar por sus sueños y que podamos subirnos al propósito de Dios. Estamos en el segundo mes y hablo con las personas y me dice, estoy cansado. Digo, pero empezó un año nuevo y estás con cansancio viejo. Necesitamos renovarnos en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, denle un aplauso al Rey de la gloria. Quiero invitarlos en Génesis 8, Génesis 8, versículo 6. Génesis 8, versículo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Génesis 8, versículo 6 al 12. Y vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también, decía una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces, él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y es aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Lo invito a que levante su mano, a que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, damos muchas gracias. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el privilegio de estar en su casa de oración. Estar reunido con su pueblo, con sus hijos, con sus hijas. Eterno Dios, ministranos conforme a su voluntad. A través de su palabra gloriosa. Podamos ser edificados, fortalecidos, vivificados conforme a sus propósitos. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria es para usted en el nombre de Jesucristo. Y cuantos dicen amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y con este aplauso y con este ánimo recibimos la palabra. Cuantos dicen amén. Y quiero hacer un poquito de base sobre esta palabra. Ahora, Cristo dijo como en los días de Noé sería su regreso. Y de repente pasamos por alto como serían los días de Noé. También habló como en los días de Lot. Pero vamos a hacer hincapié o poner el dedo en el renglón un poquito como eran los días de Noé. Dice la Biblia que la maldad de los hombres había subido a la misma presencia de Dios. Y dice que Dios se había dolido en su corazón de haber creado al hombre. Pues el pensamiento del hombre era de continuo al mal. O sea que todo lo que pasaba en aquellos días tenía un propósito. Hacer daño, lastimar, ofender la voluntad de Dios, atentar contra el prójimo. Y estos días de hoy se parecen bastante a los días de Noé. En los días de Noé dice que el designio de ellos era de continuo al mal. ¿Y sabe qué significa la palabra designio? Significa moldear, significa que el pensamiento de todos ellos como un alfarero había sido moldeado para pensar como quieren que pensemos. Por eso es que estamos en una batalla donde si no leemos la palabra, si no nos nutrimos de la palabra de Dios, cualquier vientito nos puede llevar de un lado y para el otro. Ahora, nos habla de que sería como en los días de Noé. Dice que andarían casándose y dándose en casamiento. Yo quiero compartirles un poquito más profundo a qué se refiere eso. Número uno es que estamos en días de filosofía secular. Y necesitamos tener la palabra en nuestra boca, tener la palabra en nuestro corazón. ¿Cuánto me regalan un amén? Porque criamos a nuestros hijos y de repente nuestros hijos van a la universidad. No me ha tocado todavía, pero cuando llegan a la universidad, me contaba un pastor y me dice, casi se me da vuelta mi hijo, que me empezó a cuestionar, que la Biblia era un libro de metáforas para fortalecer a las raíces. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? Las raíces. La palabra de Dios, el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La segunda señal es que la ciencia aumentaría. Y hermanos, ¿cuándo? Bueno, acá hay gente más joven, pero yo por lo menos, ¿cuándo me iba a imaginar que a través de un celular pudiéramos hablar con otra persona en tiempos donde la ciencia era algo inalcanzable? Fíjese, hermanos, este teléfono que nos permite acercarnos a los que están lejos, pero muchas veces nos aleja de los que están cerca. ¿Qué maravilla cuando el aparato es bien utilizado? Podemos evangelizar, podemos llamar a los parientes, podemos estar cerca de alguna manera a través del aparato. Pero ¿cuántas veces vemos matrimonios que lo que los divide es un celular? Diga conmigo, ¡ay, ay, ay! Lo tercero es que habría una ingeniería genética que atentaría con las cosas sagradas de Dios. ¿Sabía usted hace dos semanas atrás, no sé si lo pudo ver en las noticias, le hicieron un trasplante a un hombre donde le pusieron el corazón de un puerco? Eso ocurrió ahora. Yo jamás me hubiera imaginado. Y dice que al puerco le quitaron la triquinosis, que es lo que trae la enfermedad de ese mismo animal. Y dice que a este hombre le hicieron el trasplante del puerco y el hombre se despertó casi como un puerco. Imagínese, se despertó con el corazón de un puerco. Hermanos, estas cosas jamás pensamos que iban a ocurrir. Pablo el apóstol nos dice que nada nos separe del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Nos vamos a agarrar de Cristo, pase lo que pase. Yo quiero que alguien me diga amén bien fuerte esa palabra, pase lo que pase. Que nada te sorprenda. Lo cuarto es que habrían plagas sociales dañinas, voy a hablar solamente de una de ellas, como el aborto. En México, donde nosotros vivimos, los mexicanos lo saben bien, es un país de estados. Entonces, ¿qué sucede? En un estado aprueban el aborto y en el otro no. Pero en Argentina, hace un año y medio atrás, como son provincias, el problema de las provincias es que cuando se aprueba la ley en la capital, para todas las provincias es la misma ley. Y se aprobó el aborto. ¿Cuántos planes habrá tenido el enemigo para hacer un aborto contra ti? ¿Cuántos planes habrá tenido Satanás para destruirte y que no llegues a este mundo? ¿Cuántas veces el diablo habrá querido preparar todo, todo, todo para destruirte? Pero ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario para darte vida, para darte esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Lo quinto, el crimen organizado. Escuche, la violencia, el tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de órganos. Una vez estábamos en el viaje misionero y estábamos en Monterrey. Y de Monterrey nos fuimos para Camargo, no sé si alguno más o menos se orienta, pero fuimos para Camargo y entramos en Tamaulipas, digamos que en el codo de Tamaulipas. Y cuando íbamos en el camino, 60 camionetas paradas con armas, con pistolas, y yo le dije a mi esposa, estos son los narcos, acá me va a jugar en contra mi acento, ¿cómo le voy a hacer? Porque el acento argentino es muy notorio en México. Y yo, ¿cómo le hago? Y el pastor que nos guiaba me dice, mire pero no los mire. Y yo, ¿cómo le hago? Que miro, que no los miro. No, no, mire pero no le clave la mirada, porque esta gente se siente desafiada y se ponen de mal humor. Y ellos tienen armas y nosotros no tenemos nada. Así que yo iba mirando y no mirando hasta que nos paran. De repente bajo la ventanilla y me dice, ¿para dónde van ustedes? Y le digo, ¡para allá! Así que ya me hundí solito con el acento. Y me dijo, ¿de dónde eres? Yo soy de Argentina. Y me dice, ¿y qué estás haciendo acá? Estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. Y me dice, mira, te voy a decir algo. Te voy a dejar pasar solamente porque siempre me gustó Maradona. Los goles que hizo él en el Mundial 86, yo dije, nunca me salvó Maradona. Es la primera vez que el Diego hace algo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Me dice, y te voy a dejar pasar, pero lo único que te voy a pedir es que tengas tres horas. En tres horas tienes que salir. No puedes pasarte del tiempo, porque a las nueve de la noche esto es tierra de nadie. Y aquí puede haber balacera y si estás en el medio no me hago cargo. Me aseguré de llamar al pastor y decirle, pastor, ¿quién es el que canta? Me dice, no, un hermanito. ¿Pero canta largo o canta cortito? No, me dice, ¿por qué? Es que me pararon los narcos. Uy, sí, me dice. ¿Qué te dijeron? Tres horas. Sí, tres horas. Le digo, trate de que sea breve el mensaje, el canto, para que tengamos tiempo para la palabra. Así que cuando llego allá, el pastor me lleva a la oficina y me dice, ¿qué va a predicar usted? Le digo, voy a predicar un mensaje de restauración. Ese es el mensaje que voy a dar. Y me dice, por favor, que ese sea el mensaje, porque hace dos días entraron y se llevaron a un niño. Hace una semana atrás mataron a un hermano en la puerta. Venía de las drogas, pero vendía droga y estaba regenerándose, pero como debía, lo mataron. Y me dice, y el ambiente que hay en el templo es bastante pesado. Hermano, qué privilegio que tiene usted y yo en esta noche de estar en la casa de Dios tranquilamente. Podemos aplaudir, podemos decirle, ah, vos diste 15 aplausos, yo voy a dar 30, porque estoy más agradecido con Dios. Levantaste la mano una vez, yo la voy a levantar 20, porque mi gratitud es tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Alábelos y ese aplauso para Cristo, que sea fuerte. Y el pastor me dijo, si entran los narcos, ¿qué va a hacer? Le digo, no tengo la más mínima idea que hay que hacer si entran estos salvajes, la verdad no sé qué hacer. Se tiene que tirar al suelo y ni los mire, porque estos son terribles. Ok, así que fue mi única vez que yo prediqué sin mirar al pueblo. Yo miraba a la puerta, que no entrara nadie, hermano. Denle un aplauso de gozo al Señor, alábelo, alábelo, y a su nombre. Lo sexto que habría una, en los días de Noé, había una devoción a lo material. Devoción a lo material. Y yo sé que lo material se necesita. Todos los días se come, esta luz que está prendida, hay que pagarla, para venir hay que echarle gasolina, o sea, todo requiere de recursos, pero no puede estar adelante de Dios las cosas materiales. Dios es primero. Y algo que me gusta de los mexicanos, que ellos siempre dicen, primero Dios. Y que Dios sea primero. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hay una devoción a lo material, ¿sabe? En Argentina, por lo menos, llegan hermanos y dicen, Señor, si yo me acerco a Dios, Él me va a prosperar. Y a veces uno se acerca, a mí me tocó pastorear muchos años en Argentina, y yo le decía, ¿qué quieres que haga Dios? Yo quiero que Dios me dé una casa. ¿Y para qué querés una casa? Para poder hospedar a los siervos de Dios, a los misioneros que andan. Digo, bueno, está bien, es una buena causa. Y otro, ¿y qué querés? Yo quiero un auto. Usted sabe que en nuestro país tener un auto no es tan accesible como en otros lugares. Digo, ¿y para qué querés un auto? Para llevar a los hermanos que no tienen en qué llegar al culto. Resulta que Dios les da la casa, les da el auto, y en la casa no hospedan a nadie, hermano. Y tampoco llevan a nadie. Porque dice, se me va a ensuciar el carro, ¿cómo voy a andar llevando? Aparte vive re lejos. Porque se olvidaron la promesa que le hicieron al Señor. Nunca nos olvidemos lo que le prometimos a Dios. Porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Denle un aplauso. ¡Aleluya! Dice, casándose y dándose en casamiento. Se refiere, la séptima clave o señal es que sería una perversión sexual. Era sexo con animales, con muertos y con demonios. Hace dos años atrás, acá nomás al ladito en Canadá, aprobaron una ley donde un hombre se casó con su perro. Y se casó legalmente. Imagínense. Estamos en días donde se parece demasiado a los días de Noé. Dice que la violencia era terrible a tal punto que ángeles caídos tuvieron relaciones, Génesis 6 lo dice, con las hijas de los hombres que eran hermosas de los cuales les nacieron gigantes. Hermanos, hoy estamos peleando contra algunos gigantes. Pero quiero darte una buena noticia. Estoy parado ante matas gigantes. Usted es un mata gigante, usted es un guerrero, usted es una guerrera de Cristo. Y Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Lo nueve, el humanismo unipersonal, el egoísmo y la egolatría. Hermanos, este teléfono, cómo hay que cuidarlo con los niños. Qué locura, hermanos. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, mi mamá era una mujer chiquitita, así de chaparrita, pero cuando entrábamos a una casa, ella me decía, más vale que digas buen día, más vale que digas buenas tardes, más te vale que digas permiso si vas al baño, más te vale que digas buen provecho. Hoy la mayoría de los niños entran con el celular, tiqui, 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 y las madres desesperadas, ¡salude, salude! ¡Hola! Tiqui, 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 tiqui. Un egoísmo y ¡ay de que le quites esto! Ahí se le manifiestan los chamucos que usted ahí va a ver de todo lo que se le metió de tantas cosas. Y a veces los padres dicen, dale el celular, dale el celular. Y usted sabe todo lo que se puede ver en este celular. imagínese. Cuenta mi esposa que la abuela, la abuela de ella se tuvo que casar con el abuelo porque el abuelo le vio el tobillo. Imagínese, pasaba así, le vio el tobillo, le vio el tobillo a casarse. Imagínese, le vio el tobillo. Hoy los niños de hoy en día le ven todo. Mejor denle un aplauso al Señor. Alábelo si es posible. Lo décimo es que Cristo dijo que habrían pestes, guerras, rumores de guerra. Hermanos, gracias a Dios que no vino esta guerra entre Ucrania y Rusia. Usted sabía que Estados Unidos mandó soldados y entre ellos van cristianos y en Ucrania hay un puñado de cristianos y aún Rusia que es comunista y socialista se está despertando aquel que estaba frío, se está empezando a calentar porque el Evangelio de Cristo traspasa fronteras, rompe contra la política, él es más grande que cualquier cosa. Y usted imagínese entre hermanos matándose. El Señor ha tenido misericordia y a nada no ha pasado una desgracia. Y nosotros de este lado a veces nos quejamos, hacemos deporte, hacemos quejología hermanos, nos vivimos quejando de cualquier cosa cuando en otros lugares están al borde de perder la vida. Por eso se dice que algunas personas no saben vivir, no saben disfrutar las bendiciones y los regalos que Dios nos da. Décimo primero que el amor de muchos se enfriaría. Hermanos, yo me acuerdo cuando antes faltaba un hermano a la iglesia y nos volvíamos locos y lo íbamos a ver y lo llamábamos y qué le pasa y hoy vemos que bueno, si no viene, no viene. Ya es adulto, que se maneje como pueda. No, necesitamos volver a arder en compasión, en misericordia. Necesitamos, cómo nos damos cuenta que nos hemos enfriado, ¿sabe cómo? Cuando nos da lo mismo estar en el servicio o no estar. Escuchábamos un alabanza y lo primero que salían eran lágrimas. Hoy hay que ponerle limón en los ojos para que le salga una lágrima, hermano. Hermano, necesitamos recuperar el primer amor porque eso nos va a mantener ahí de rodillas en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Décimo segundo, mire, estoy solo haciendo una pequeña enseñanza. Dice que el orgullo en los últimos días, en los días de Noé, era tal el orgullo que ya nadie creía en Dios. Se burlaban de las cosas de Dios. Es más, quisieron hacer tantas atrocidades que las primeras armas se crearon en esos días, armas de violencia a un extremo total. Y usted sabe que el orgullo es un mal que opera en muchas personas. ¿Y cuándo nos damos cuenta que alguien es orgulloso? Porque le cuesta pedir perdón, le cuesta humillarse, le cuesta reconocer, tiene siempre una respuesta para cada pregunta. El orgulloso es como el mal aliento. Todos saben que tiene mal aliento, menos él. Diga conmigo, ay, ay, ay. Póngale la mano en el hombro al que está cerquita, busque alguno de los que está ahí, vamos. Y dígale al que está a su lado, ¿conoces a algún orgulloso en Phoenix? Ay, ay, ay. Diga conmigo, todos esos quedaron en Sudamérica, me parece. Pero hermano, escuchen lo que le voy a decir. Dice la Biblia en 2 Pedro 2.5 que Noé fue llamado pregonero de justicia. Y hermano, yo quiero hablarles un poquito de algo que nos enseñaban cuando nosotros conocíamos a Cristo. ¿Sabe que me dijeron a mí mis primeras charlas con hermanos antiguos en el camino del Señor que ya llevaban recorrido y experiencia? Ellos me decían, usted a partir de ahora es un pescador de almas. Y yo decía, yo, sí, sí, usted, usted es un pescador de almas. ¿Estás seguro? Claro, muchacho, usted es un pescador de almas y usted va a traer gente a la iglesia. Ese va a ser su trabajo, traer personas a la congregación porque usted tiene influencia y lo que usted vive se tiene que reflejar. La gente tiene que ver algo diferente en usted. ¿Sabe cuánto tiempo lo hizo Noé? 120 años. Y dice que Dios le habló a Noé porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y sabe que necesitamos, hermanos, haga así conmigo, diga, la doble gracia. Gracia de Dios. Gracia ante Dios y gracia para con los hombres, para que se abran puertas. Dice que cuando él recibió la gracia de Dios, recibió también una orden. Aquel que haya gracia ante los ojos de Dios está listo para recibir órdenes de Dios. Y dice que Dios le da un tremendo trabajo, hermano, escuche, le dice, construirás un arca porque vendrá porque vendrá un gran diluvio y nunca había ocurrido diluvio, nunca había llovido, solamente en las madrugadas se levantaba un rocío que alimentaba la vegetación, pero no agua que cayera del cielo. Noé empezó a trabajar. ¿Sabe cuántas almas ganó Noé en 120 años? Él logró que ocho personas entraran al arca. Quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿y cuántas almas ganaste el año pasado vos? Porque eres un pescador de almas. Alguien dígame amén o por lo menos diga ayayay. Porque somos ganadores de almas, dice que, ¿cuántos dicen amén? Ahora, la embarcación que Noé empezó a construir tenía 137 metros de largo. Mire qué salvajada, hermano, 137 metros de largo, hermana, y tenía 46 de ancho. Yo no sé cuánto habrá de pared a pared, pero tal vez haya unos 20 o 25 y dice que de alto era 14 metros y dice que tenía tres niveles y empezaron a entrar todos los animales, todos los animales entraron ahí, animales que sus nombres se los puso Adán y dice que Noé empezó a gobernar, a tener una unción de dominio sobre los animales. pero dos cosas interesantes, el arca no tenía ni timón ni ancla. Mire qué tremendo, no tenía timón y no tenía ancla. ¿Sabe por qué no tenía timón? Porque el que iba a dirigir esa misma embarcación sería el mismo Dios. qué maravilla. ¿Cuánto quieren que Él tome el control de tu familia, el control de tu vida, de tus hijos? Y Dios dice dame el timón, no, córrete, déjeme a mí. No, tenemos que decirle Señor, toma el timón y dirige mis pasos, llévame a tus propósitos. ¿Cuántos regalan una mena en esta hora? ¿Pero por qué no tenía ancla? A ver, yo le hago una pregunta, ¿quién se subió a un barco alguna vez aquí? Levante la mano el que se subió a un barco. Nadie se subió, usted mi hermana, se subió a un barco, nadie más se subió a un barco, bueno, yo sí me he subido a pequeñas embarcaciones y cuando usted se mete mar adentro, ¿sabe lo que sucede? Y de repente te toca una tormenta y te tocan olas y vienen, ¿sabe qué hacen los trabajadores del barco? Tiran el ancla porque el ancla hace que se azote el barco pero no se hunda. Se van a levantar tormentas, se van a levantar tempestades, se te va a levantar el mismo infierno, pero el ancla es Cristo en tu vida, el que tiene el ancla no teme a la tormenta porque él es mayor que la tormenta, alguien dígame amén. ¿Cuántos tienen esa ancla? Diga conmigo gloria a Dios, pero dice que Noé cuando paró la lluvia, imagínese, ay, me quiero contar este detalle hermoso que cuando lo leí se me cayeron lágrimas, dice que Noé cuando terminó el trabajo, imagínese, 120 años, lo grande que la mujer le creyó a Noé, ¿sabe lo que es eso? Que la mujer, porque si Noé estaba loco de fe, la mujer estaba más loca todavía, porque la mujer le creyó a él, tremendo, y dice que cuando terminaron de construir, siete días estuvo la puerta abierta, siete días, y no entró nadie más que su familia, quiere decir que los amigos de Noé no se salvaron, los parientes de la esposa de Noé tampoco, y dice que siete días estuvo abierta, ¿qué les quiero decir? Que para Dios un día son como mil años, hermanos, en cualquier momento Cristo puede venir, y algunos dirán, ¿y por qué no viene ya? Y tal vez sea como la puerta que está abierta, tal vez se está regalando minutos del cielo que son semanas, meses, o años, y mientras tanto esperamos que todos procedan al arrepentimiento y lleguen a los pies de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Pero dice la escritura que cuando se cumplieron los siete días, Dios mismo cerró la puerta, y cuando cerró la puerta se abrieron las compuertas de los cielos y cataratas de agua empezaron a caer, y la gente empezaba a acercarse al arca porque el arca era la que empezó a moverse y gritarían ¡Noé! 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 Hermanos, ¿cuánta gente se burlará de nosotros? ¿A qué van a la iglesia? Que Cristo viene, que Cristo viene, vengo escuchando a mi abuelo que Cristo viene y no viene, va a venir, lo que no sabemos en qué momento, pero lo que debemos hacer es estar en el arca trabajando en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero aquí les va esta perla, ¿cuántos quieren oír una perla linda? No, pero esa amén es más débil, ucho Dios mío, me voy re triste para tu cabello. ¿Cuántos quieren oír una perla? Dice que el material con el que fue construido el arca fue con gofer y el gofer es lo más parecido al corcho, se terminó en el diluvio, ¿qué capacidad tenía la embarcación? Que cuando golpeara sobre las rocas se hundiría y volvería a tomar su posición. ¿Qué es lo que le quiero decir? Necesitamos ser como el gofer, ¿en qué sentido? Inofendible, porque si tú eres fácilmente ofendible te quiebras ante cualquier tormenta, ante cualquier roca, es que hablaron mal de mí, es que me criticaron, es que me dejaron en visto en el whatsapp, es que mire hermano, entonces usted no está hecho de gofer, está hecho de plástico y necesitamos estar hecho de gofer, que venga lo que venga, yo no voy a perder mi posición en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuantos quieren ese material de gofer y para eso necesitamos ser inofendibles, ahora, dice que paró la lluvia y de repente Noé dijo que hago y abrió la ventana y dice que tomó un cuervo y el cuervo lo lanzó hermanos y sabe que pasó con el cuervo, el cuervo nunca regresó porque el cuervo representa las malas alianzas, hay que revisar aún tus contactos, tus amigos con los que te juntas, no lo dice la Biblia pero es un dicho popular, dime con quien andas y te diré quien eres, cuantos dicen amén, y las águilas vuelan con águilas y los sabios caminan con sabios, por eso hermanos, el cuervo que hace ataca la visión y Dios nos llamó a no ser como cuervo, a no atacar la visión, sabía usted que el cuervo de pichón, bueno a mí me encantan las aves, yo puedo predicar hacer analogía de las aves, me encanta porque siempre me gustaron pero el cuervo nace blanco, blanco, usted lo ve blanco, hermoso pero va creciendo y se va poniendo negro que no me escuchen lo que le molesta que diga negro pero imagínese se va poniendo negro y se oscurece así es el alma de mucha gente Dios nos dio un corazón limpito y se empezó a oscurecer a oscurecer rencor, resentimiento, enojo, mal humor, mal carácter dígale al que está a su lado están hablando de un primo tuyo me parece vamos dígale es un pariente tuyo que tenés ¿cuántos dicen ay, ay, ay? pero escuche dice que no volvió y noé perseverante esa es una de las claves de los hombres y las mujeres de Dios la perseverancia no tiran la toalla ¿sabe qué hizo noé? agarró una paloma ¿y por qué agarró una paloma? dígame fuerte ¿por qué? porque la paloma no tiene hiel y usted dirá ¿y qué es la hiel? usted solo come pero déjeme decirle que las aves les quitan la hiel y es la amargura que traen todas las aves en Thanksgiving cuántos pavos se han comido aquí y los que crían le quitan la hiel la paloma no tiene hiel no hay que quitarle y la paloma representa al Espíritu Santo ¿y sabe por qué? porque el Espíritu Santo no tiene amargura el Espíritu Santo no anda recordando cosas tristes el Espíritu Santo no tiene dolor el Espíritu Santo no anda con falta de perdón y dice que noé soltó la paloma ¿y sabe qué pasó hermanos? la paloma volaba y volaba y volaba ¿sabía usted que una paloma puede volar más de 100 kilómetros de distancia y aquellos que tienen palomas mensajeras le ponen un texto y la paloma puede volar de acá a Yuma tremendo y puede llegar a Yuma y dice acá está y ahí está la palomita y usted dice atender Whatsapp que te estoy llamando la paloma manda el mensaje ¿cuántos dicen amén? porque la paloma es mensajera ¿y sabe qué hermanos? dice la Biblia que la paloma no encontró donde reposar la planta de su pie y regresó al arca ¿cuántas veces el Señor a través de su espíritu Él quiere posar en nuestro corazón? pero ¿sabe? a veces estamos tan cargados de preocupaciones tan nerviosos pensando en mañana pensando en la comida pensando en el trabajo pensando y pensando y la paloma regresó dice la Biblia que Noé esperó uno a lanzar y la paloma regresó con una ramita de olivo en el pico anunciando que había vida otra vez es que tengo que decirles algo me apasiona predicar de Cristo es que no hay vida sin Cristo es que solamente en Cristo hay vida y alegría el que tiene a Cristo tiene gozo el que tiene a Cristo se le nota en la cara se le nota en su saludo se le nota en su manera de vivir se le nota en su manera de compartir porque está pleno yo sé que muchas veces los predicadores en su deseo de motivar dicen es que algo bueno viene lo mejor viene de camino y a mí me dan ganas de decirles que lo mejor ya vino lo mejor es Cristo los otros son regalos alguien dígame amén y hermanos queridos dice que Noé esperó la tercera es la vencida y dice que la volvió a lanzar la paloma y dice que la paloma ya no regresó más sabe cuando volvió la paloma en Pentecostés y apareció la paloma con el fuego y un viento recio en Pentecostés pero quiero decirles algo en el año 1862 hubo un hombre que se llamaba Bruce Ismay y este hombre fue colaborador directo de esa gran embarcación que se construyó en ese año llamada Titanic ¿cuántos alguna vez vieron la película Titanic? a ver la han visto ¿vio? y dice que este hombre fue el que abrió su pequeña boca y dijo ni Dios puede hundir esta embarcación ¿usted se imagina cuando él dijo que soberbia que orgullo que altivez ante el mismo oído del Señor el arca de Noé representaba el diseño de Dios en una familia el Titanic representaba el diseño de alguien que tenía orgullo y altivez ¿cuántos dicen amén aquí? te quiero hacer una pregunta cuando la gente te ve cuando la gente te observa porque dice la Biblia que una nube de testigos nos está mirando nosotros no lo sabemos pero en el trabajo saben que somos cristianos en la escuela en la universidad saben que en el vecindario donde tú te mueves saben en tu Facebook hoy no necesitan ni ir a ver cómo vives se meten en Facebook y miran tin, tin si este dedo hablara hermano y hacen tin, 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 tin y dice ajá ajá diga conmigo ayayay hermanos y el arca y el Titanic cuando te observan ¿a qué te pareces? ¿al Titanic? o al arca de Noé ¿qué es lo que ve la gente cuando te observa? porque yo me lo imagino hermanos a Noé diciéndole a su hijo hijo tráeme la tabla hijo tráeme el martillo y los clavos era el diseño de una familia trabajando en el propósito de Dios por 120 años no vieron nada ni una gota cayó del cielo por 120 años ni un alma excepto su familia entró pero cuando la puerta se cerró se salvaron todos los que estaban en el arca y para aquellos que vieron la película del Titanic en el Titanic ni DiCaprio se salvó hermanos no se salvó nadie hermanos ¿sabe por qué? porque el Titanic representa el orgullo y la soberbia y esta es una noche para ver el diseño abrir los planos de nuestro espíritu y ver a ver ¿estoy construyendo un Titanic o estoy construyendo un arca? déjame antes de que mi esposa pase para ministrar junto con el pastor porque en esta noche yo quiero orar por cada uno de ustedes déjeme decirle algo los animales yo le pregunté a Dios ¿por qué entraron todos juntos? el tigre la paloma la serpiente ¿por qué entró el caballo? ¿por qué entraron y todos ninguno se comía? se cree que Dios colocó la satisfacción en el cuerpo de los animales para que ellos no tengan hambre y tampoco tengan necesidades fisiológicas pero ahora ¿por qué entraron todos los animales? escuche porque los animales de alguna manera iban a representar el carácter de muchas personas y muchas veces estamos en la iglesia y lo que tenemos que aguantar soportar entender es el carácter que tiene el hermanito y el carácter que tiene la hermanita dígale al que está a su lado creo que están hablando de ti vamos dígaselo ¿cuántos dicen amén? fíjense ¿usted se imagina la jirafa? obsérvenme a mí la jirafa la jirafa es alta y la jirafa chusma metiendo el cuello ahí queriendo ver todo hay hermanos que ya no comen carne de res ni de pollo ¿sabe qué comen? carne de tigre porque cuando uno le da ganas de pelear de discutir ¿cuántos dicen otros que son como el carallo pasan por delante? hermanos el carácter de cada animal representaba de alguna manera lo que a veces nosotros mostramos ¿cuánta gente se cree león? y ahí va el león el crey león el rey hermanos no sé qué animal nos pareceremos solo usted sabe yo también sé yo deseo que usted se parezca a una águila hermanos déjeme déjeme que sea una águila como esta hermosa mire como esta águila que usted sea un águila pero fíjese que el buitre el buitre vuela en lugares altos como el águila pero aunque abajo haya un jardín hermoso de flores de frutos el buitre nunca mira las cosas bonitas el buitre va a mirar al animal muerto así hay gente que aunque el culto esté precioso la presencia de Dios el canto esté maravilloso sabe que va a decir esa persona sí pero la puerta estaba abierta ¿quién está mirando la puerta? solo un buitre está mirando la puerta porque las águilas miran las cosas buenas alaban el nombre del Señor se remontan en las alturas seremos como las águilas en el nombre de Jesús te quiero hacer esta pregunta mi esposa va a ministrar unas alabanzas quiero pedirte que te pongas de pie número uno en el nombre del Señor ponte de pie y déjame decirte algo obsérvame en esta noche el 2 de marzo me voy con mi familia prácticamente en 8 días y yo no me quiero ir de este lugar sin orar por ti ¿sabe qué? como decíamos nosotros en nuestra iglesia primitiva pentecostés donde yo nací si no nos volvemos a ver aquí nos vemos arriba pero no me quiero ir sin poder orar por ti ¿sabe qué es lo que quiero? que construyas el arca que te esfuerces en construir el arca de repente te subiste al Titanic y dijiste no, este no es mi embarcación porque en el Titanic tú sabes que eso se va a hundir y el que tiene orgullo tarde o temprano se hunde pero aquel que trabaja en el propósito de Dios ese va a perseverar y va a enfrentar las tormentas más grandes cuando mi esposa empiece a adorar a Dios yo quiero hacerte una invitación cordial en esta noche en este mismo momento yo quiero invitarte a que pases al altar porque yo quiero poner mis manos sobre ti yo quiero orar por ti y quiero como dice la Biblia deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma tu primer prosperidad está en el alma adoramos a Dios adoramos a Dios y te invito en el nombre de Jesús y te invito a Dios y te invito a Dios